Una, dos, a las tres. Generación 80, 90. Nosotros esperamos. En Nueva York. Con Sergio Acevedo. Ahí está. En vivo. Está Mariluna. Rafael Quesada, presente. Sergio Acevedo. Marilín Pérez. Presente. Marilín de Quesada. María de Quesada. Dije la Mariluna ahí. Y Víctor Pérez. Aquí estamos. Es la representación de Generación 80, 90. Desde Nueva York. Sergio, dices algo ahí. Aquí estamos en Nueva York. Y esperamos que en la próxima puedan estar todos los demás. Así que anímense. Saquen sus pasaportes, su visa. Para que puedan estar en el próximo. La vuelta es. Generación 80, 90.